Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura Laboratorio de Liderazgo e Innovación Intermedio. Es una asignatura general, de carácter obligatorio para todas las escuelas académico-profesionales, se ubica en el tercer ciclo de estudios. Tiene como requisito Laboratorio de Liderazgo e Innovación. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, liderazgo innovador, herramientas y metodologías ágiles, experiencia del usuario, brand personal, service design, modelos de negocios y sostenibilidad, validación y testeo del prototipo, además, el tech. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir colaborativamente una propuesta de solución creativa frente a un desafío dado que genere valor, aplicando metodologías de innovación y ejerciendo un liderazgo dentro del equipo de trabajo. Te damos la bienvenida una vez más al curso Laboratorio de Liderazgo e Innovación Intermedio y a la Universidad Continental.